Y todavía mi alma se necesita, mi cuerpo ya no se olvida. Y todavía mi alma se necesita, mi mente no se abriga, es la primera vez. Sentir entre mis brazos besar, con esa pasión de los primeros días, en nuestro amor. Y todavía te siento alrededor, sin olvidar este amor, prefiero este dolor. Y todavía, desde mi corazón, espero tu calor, regresa por favor. Y todavía mi alma se necesita, mi alma se necesita, mi alma se necesita, mi alma se necesita. Y los días pasan como si nada, yo no sé, que podría cambiar la situación, más que tenerte a ti. Sentir entre mis brazos besar, con esa pasión de los primeros días, en nuestro amor. Sentir entre mis brazos besar, con esa pasión de los primeros días, en nuestro amor. Sentir entre mis brazos besar, con esa pasión de los primeros días, en nuestro amor. Sentir entre mis brazos besar, con esa pasión de los primeros días, en nuestro amor. Sentir entre mis brazos besar, con esa pasión de los primeros días, en nuestro amor. Sentir entre mis brazos besar, con esa pasión de los primeros días, en nuestro amor.